Es un asunto de vida o muerte El deseo de rebelde Dormida mi cuerpo y es tan fuerte Es un asunto de vida o muerte Si tu se no me desliza Si tu se no me domina Si tu se no me produce Si tu caricia me fascina Porque es un veneno No puedo ir a tu amor No puedo ir a tu amor Tu se risa Más de tiempo conmigo a la brisa Tu cuerpo me gusta Tiene algo que pesquisa Una risa Tu mirada me pone a boda sin brisa Pues si tu se no me duela Todo mismo a mi Se preocupa y te pufa Que te vengas en tu cara Ponerme en tu cuello Y suerte de la lucha Que mi cuerpo y es tan fuerte El deseo de rebelde Dormida mi cuerpo y es tan fuerte Si tu se no me desliza Es un asunto de vida o muerte El deseo de rebelde Dormida mi cuerpo y es tan fuerte Si tu se no me desliza Es un asunto de vida o muerte Yo te juro de rebelde Ya, que la laшихي me gusta Tu es tan fuerte ¿Cómo se no me desliza? Ahora a preguntar